Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Panzas arriba! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa y hoy vamos a ver, pues, cambios del parche 10.22. Amplía la lista de campeones que van a ser modificados, de hecho, pues por aquí. Vamos a ver, bufos y nerfeos, ya estoy hablando de Bran, de Ashe, de Annie, pues bien. Nos nerfearán a el Kartu, la Lulu, Samira y después también a Zed, mientras que bufarán, pues, estos tres que os he dicho, que ya sabéis que, bueno, especialmente Annie, Bran y también Nasus tienen una especie de mini reward, mientras que también Jinx, LeBlanc, Sejuani y Saya se verán beneficiados. Cositas que os tengo que comentar, ¿cuándo saldrá este parche? Pues bueno, el parche se espera, ¿vale? De hecho, se más o menos espera para el miércoles de la semana que viene, si no hay ningún fallo de última hora. También recordad que, básicamente, tendremos mañana, si no pasa tampoco nada raro, lo que son todos los cambios, ya con más detalle. Es decir, diciéndonos, pues ya exactamente qué cambia de cada campeón y todas las cositas. Y posteriormente ya, en la nota del parche, pues veremos ya 100%, pero mañana 99% serán los mismos cambios que irán en el parche. Y mira, hablando de Lulu, pues, por ahí, en este caso Zupor, roameando, se ha hecho la primera sangre. Ya sé que sí, metiéndonos en faenita. ¿Por qué llevo bata? Pues bueno, porque hace frío ya en mi pueblo. Bastante fresquito esa quien antequera. Después, empezando por Ana. Ana va a ver la E ahora pudiendo ser lanzada a los demás aliados. Sí, ya no es solamente el escudo que se pone a ella y Tibbers, sino que los demás aliados también podrán tener la E. Eso sí, ya no es una reducción de daño, sino que es un escudo. Por lo tanto, para tradeo es mejor. Para a lo mejor alguien que se quiera meter en mitad de la tinfa y durante un poquito más prolongado, pues sí que no es tan bueno. Pero, ahí estamos, con ese escudito que escala por AP, también el coste de mana es algo más grande. Pero el hecho de que se lo puedas tirar a los aliados, en general, es una mejora bastante grande. E igualmente, como os digo, para situaciones de tradeo corto, es mejor de lo que era hasta el momento. Simplemente, pues, cambia el tipo de utilidad que te está ofreciendo el escudo. El poder ponerlo de aliado hará que la Annie Super, en teoría, suba un pelín y que en medio, pues bueno, tenga algunas opciones adicionales cuando está apoyando gankeo y con algún otro tipo de situaciones. En general, creo que mejora bastante la campeona y sí que, bueno, Annie no está súper popular últimamente. No es que sea de, bueno, es de los mejores campeones, pero oye, una campeona que siempre está ahí. O sea, especialmente en los medios bajos, da muy buenos resultados y está súper, súper infravalorada. Pasamos a la Ashe. La Ashe ahora va a tirar menos flecha en early, con la W más flecha a medida que avance la partida. A nivel 5 tiramos las mismas que tirábamos antes, por lo tanto, en general, lo que es un ligero nerfeo a la fase de línea, a cambio de que después, cuando estemos en fase un poquito más avanzada, podamos tener la posibilidad de meter un pokeo más efectivo. En general, yo creo que es un buffo y que, bueno, sí, está un pequeño empeoramiento en fase de línea para darle algo más de respiro a sus enemigos, para que no sea tan brainder a veces la W, pero en general, como digo, creo que mejora. Brand, muy interesante, ya que la pasiva ahora va a hacer un poquito menos de daño base, con más escalado por AP, pero lo que hará es que se podrá expandir siempre a los enemigos cercanos. Y lo que hace es que el rango de expansión base, el rango de expandir el quemado a los enemigos cercanos, es menor, pero se duplica, o sea, es mucho más bruto, si el objetivo ya está prendido. Es decir, lo que consigue esto es que Brand, en general, se vea muy, muy beneficiado. El punto en el que la pasiva hace más daño ahora que antes es los 400 de AP, ¿vale? Así que, bueno, en general esto ayuda al Brand Support también, pero sobre todo el Brand en medio se debería ver un poco más beneficiado por estos cambios. Aparte, la R puede rebotar en el propio Brand, por lo tanto, si el enemigo estamos ahí que nos lo encontramos en una situación de uno para uno sin ni siquiera minions, pues vamos a poder pegarle con la ulti de Brand más de lo que le pegábamos hasta ahora y vamos a poder ahí activarle esa explosión buena de la pasiva. La verdad que estoy muy contento con los cambios especialmente de Brand y de Annie, me gustan muchísimo. Pasamos ahora a Jinx, que ahora la E hace el daño completo sin tener que esperar un segundo y medio, las bombitas que poníamos, que tenían que esperar un poquito para hacer el daño full. Ahora, pues, las pise el enemigo cuando las pise, van a meter su daño y ya está, ¿vale? Más simplificado y, bueno, puede generar eso, ligera mejora para la campeona. Después, Nasus va a ganar la armadura de resistencia mágica que gana con la ultimate de forma instantánea, en vez de ganar parte y después otra parte, irla pillando a medida que avanza el game. Nada, instantánea y listo. Además, ¿qué es lo que quiere decir? Que no tenga que pillar parte a medida que avanza la duración de la ultimate. Pues que estas bonificaciones en general significan que el Nasus, especialmente en niveles bajos, utilizando la ultimate en niveles 6 y 11, muy en especial la ultimate de primer nivel, la ultimate de nivel 6, va a poder ganar muchísimo. O sea, va a tener aquí una capacidad muy, 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 muy mejorada de aguantar mejor a los enemigos. Además, a esto recordad que hay que añadirle la vida a bonus que ganas con la habilidad. Así que, Nasus que se vuelve más piedrita, se vuelve más resistente. Y sí, sí que es cierto que en una pelea larga con la ultimate, cuando estamos al nivel máximo, bueno, al nivel máximo, Kartu ha escalado ya de sobra. Y quitarle un pelín de nada, que es un pelín de nada, de cositas en late a Kartu, a cambio de darle una potenciación bastante buena en early game, es, vamos, algo que cualquier main Kartu, Kartu no, Nasus, no sé por qué le he llamado Kartu al pobre, te lo firma cuando quieras. Kartu, ahora sí, ¿vale? El nerfeo que van a buscar todavía no está especificado, pero lo que quieren hacer es especialmente empeorarlo en elo de diamante 2 hacia arriba. Es muy bueno en jungla. De hecho, como curiosidad, si nos vamos a todos los elo y de platino hacia arriba, el campeón que más winrate tiene actualmente es Karnes, parece que salta olla de que los piltobanos le roben sus cristalcitos. Está aprovechando ahora la charla de la cera simpa, volve fuerte. Y sí, es de hecho el jungler que más winrate tiene ahora, pero de Karnes no hablamos. Hablamos de Kartu, que como digo, de diamante 2 para arriba está bastante, bastante fuertecito el bicho. Pasamos ahora a Lulu, que en platino y más se está encontrando en una posición muy cómoda, especialmente en la top lane, gracias a su ventaja de rango, gracias a las capacidades que puede aportar apoyando, ya que básicamente la mayoría de counterpicks que tiene, pues actualmente no están ahí, ¿vale? No están ahí los counterpicks de Lulu. Por lo que la Lulu top puede llegar a ser muy, muy molesta, llegar a convertirse en un support adicional, que en ciertas situaciones puede aportar muchísimo, muchísimo al team. Y como digo, al final, pues necesita un poquito de bajada. En el caso de Samira, simplemente a medida que la campeona ha estado por ahí rodando, la gente está aprendiendo a jugar mejor y mejor con ella, y eso ha hecho que los nerfeos que se le habían hecho hasta el momento, pues sean simple y llanamente insuficientes, ¿vale? Samira necesita más nerfeos porque sigue estando bien, bien. Y después, en la bitlane, si tomamos platino como elo de referencia, platino más, pues Zed es actualmente el campeón más exitoso de lejos en la inmensa mayoría de los servidores. Si subimos un poquito más los elo, la gente aprende a contrarrestar lo mejor, y si nos vamos a todos los elo en general, pues se da el efecto totalmente contrario, que la gente no sabe jugar tan bien con el campeón. Pero entre platino diamante 2, en esa horquilla de elo, Zed está en un punto muy bueno y está teniendo una winrate bruto, así que por eso van a darle un poquito de nerfeito. Por mi parte, pues bueno, poquito más que añadir. Y como digo, estos son los cambios que tenemos hasta el momento y habrá que ver, pues, cómo va avanzando ahí el resto, que es lo que nos cuentan los de Riot, muy probablemente, el día de mañana. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente. Adiós y todo.